Que lo nuestro nunca pide, que seas leal como la mafia y que nunca te me mires Yo diciéndote amor, que hacemos hoy Te juro que de aquí no me voy Yo diciéndote amor, que hacemos hoy Te juro que de aquí no me voy Yo creo que tú has sido mi primera mujer Ninguna gata me ha hecho ver lo que tú me has hecho ver la felicidad No tiene precio, pero tienes tu nombre Tú siempre me dices algo y ella me dice en fe No me arrepiento de ni chimba Si me voy mañana acuérdate que tu sonrisa bebe la más linda No quiero estar con otra chimba Que si te falto no quiero que te rindas Le pido a Dios que te cuide Que si me voy que te cuide Que sea el aire que respire Que lo nuestro nunca pide Que sea leal como la mafia y que nunca te me mires Que sea leal como la mafia y que tu te cuide